El Señor Santo siendo ya las 3 de la tarde y pues Cristo ha muerto. La iglesia se encuentra así, Cristo ha entregado su alegría. El fin, como ya en Cruz Alta y Siria, después han dado inicio a este cortejo procesional del Cristo yacente de las ánimas y Virgen de Soledad del Templo Rectoral de San Sebastián. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Observamos pues ya las 7 palabras que anteceden pues también este cortejo fúnebre, este cortejo procesional del Cristo de las ánimas de la Parroquia Rectoral de San Sebastián. Gracias. 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 Gracias.